El presidente del Consejo Superior de Deportes, Miguel Cardenal, y el de la Real Federación Española de Ciclismo, José Luis López Terrón, han presentado la campaña La nueva página del ciclismo tiene nombre de mujer, iniciativa lanzada por la Federación de Ciclismo e impulsada por su Comisión de Ciclismo Femenino, a través del proyecto Mujer y Deporte. El objetivo de esta campaña es dar visibilidad e impulsar el ciclismo femenino, motivar e inspirar a otras mujeres y animarlas a federarse. En el mismo acto se ha presentado la Copa de España Femenina Cofidis, de la mano de Cristina Sanemeterio, en lo que ha sido una gran jornada de ciclismo en el CSD. No me cansaré de tener las palabras de agradecimiento y de reconocimiento por lo que estáis haciendo en estos años complicados por revitalizar en todos los órdenes el ciclismo y que esos brotes verdes, que en algún caso son ya mucho más que brotes verdes, en el caso del ciclismo creo que ya serían árboles que van creciendo, están llegando y estoy seguro de que están muchos más por llegar, porque afortunadamente también la capacidad de daros soporte desde el Consejo Superior de Deportes también continúa creciendo y este mismo año también, lo sabéis, vamos a tener mejores noticias presupuestarias. Así que nada, muchas gracias a todos por estar con nosotros esta mañana. Espero que los medios de comunicación hayan tomado buena nota de lo que les ha dicho Cristina y que se refleje con el espacio que merece las gestas de nuestras ciclistas femeninas y ahora lo que nos queda es disfrutar de esas gestas con esa Copa de España que empieza este fin de semana. Nada más, muchas gracias y buenos días a todos. El año pasado tuvimos la oportunidad de poder ver ciclismo femenino nacional en las Copas de España de Burgos y creo que eso es muy importante porque ha dado salida y ha dado oportunidad a que nuevos organizadores se animen. Entonces el que continuemos este año y se pueda abarcar todas las pruebas puntuables de la Copa de España creo que es muy importante e incluso intentar conseguir más pruebas o más calendario nacional cubierto en televisión. Desde la Federación Española estamos haciendo o intentando por lo menos para relanzar un ciclismo que como en todas las facetas de la vida ahora mismo la mujer digamos que se está imponiendo, es así en todo y tiene que ser así yo creo que también y esa igualdad se está buscando desde la Federación en todos los ámbitos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!